Si te da miedo la idea de estar atrapado en la pizzería de FNAF, imagínate estar atrapado en el baño. No puedo aguantarlo más, dice. Tenemos un poquito de perfumito. Descargamos el pichín. Cerramos la puerta. Se va. Tiramos más perfumito. ¡Ah, calé! Gente, es como que nos atraparon en un inodoro en Freddy's o algo así, así que es súper raro. Vamos a ver qué tal. Nuevo juego. Entrenamiento de cagars 1-1. Mantener espacio para... ¿What the fuck? Después de proclamar, no aguanto más, Fredbear. Hola, dice. Mantener el chip para cerrar la puerta. Sprint Bonny a veces usa el baño de mujeres. Tengo que usar inodoro, dice. A ver. Estoy en inodoro. Presionar control. Para tirar un faz de desodorante. Con espacio, hacemos pis, creo. Si cliqueamos, nos escondemos en el otro inodoro. Con shift, cerramos la puerta. A ver. No hace ruido cuando hacemos pis. Vamos a tirar un poquito de... Ahí está. Ay, nos escondemos... Ah, nos escondemos en el otro inodoro. Re random. ¿Vieron las barritas de ahí? ¿De allá? La primera de Bladder es cuánto tenemos para hacer pis. Y el de al lado es el olor que hay. No puedo aguantarlo más, dice. ¡Ah! Freddy no aguantó y se echó un cago. Bueno, nos mató a nosotros, mejor dicho. Ah, me tenía que esconder en el otro inodoro para que él haga sus necesidades. Ahí entendí. Hay que tirar... Hay que... Hay que tirar esto. Y acá nos escondemos cuando corre... Cuando grita Freddy. Porque tenía que tirar perfumito, ¿no? Si escuchamos un ruido... De Freddy que se está haciendo del inodoro... Hay que correr a escondernos. Por eso no hay que hacer mucho ruido. Yo cuando tengamos mucho pis cargado, no sé... Nos... Nos descargamos. ¡Ahí está! ¡No lo aguanto más! Dijo. ¡Ahí está cagando! No tocó el botón. ¿Por qué no me andan de pillar? ¡Ah, sí! ¡WTF! ¿Se tapó el inodoro? ¿Cómo destapo el inodoro? ¡Había que destapar el inodoro! ¡Me olvidé de mirar las cámaras! ¡Tarado, eh! ¿Y cómo ahora hago para... Para destapar el inodoro? Esto no me dijo nada que tenía que hacerlo. ¿Por qué está Fredbear? ¿Freddy? ¿Bonnie? ¿Chica? ¿Y Balloon Boy? No sé cuál era el botón. Creo que tengo que ir a una cámara. Ahí está. ¡Ah! ¡Ahí estamos destapando el inodoro! Ah, tiene un montón de mecánicas este juego. Descargo un poco más. Creo que tenemos que distraer a... A Spring Bonnie que está acá. ¿Vamos destapando el inodoro? ¡Bien, bien, bien! Por ahí podemos andar bien esto. ¡Oye, está Freddy ahí! ¡Che, no vamos a llegar! Me parece que me va a explotar la vejiga. Me parece que va a explotar la vejiga. ¡No! Tapó el inodoro del garompo este. ¡What the fuck! Esta garompa no se destapa más. ¿Pero qué tiene colitis este personaje? Que no sale... ¡Un gran amigo! ¿Me escondo del Freddy? Creo que llegamos, gente. ¿Eh? ¡Me explota la vejiga! ¡No! ¡Casi llego! ¡No! ¡Ahí leí, gente! ¡Ahí leí algo más! Tenemos que agarrar y estar destapando todo el tiempo el inodoro. Spring Bonnie está en el baño de mujeres. Que hay que sacarlo porque también nos tapa... nos hace tapar el inodoro. Algo así en Tendillo. ¡Ahí está! ¿Ahí viene Freddy? ¿Se echa un garco el Freddy? ¡Ahí está en el baño de la gente! ¡Mi culo! Che, ¿por qué caga tanto Freddy? Medio random estos juegos, la verdad. Hay que admitir que caga rápido. ¿Ven? Que acá hay un simbolito. Es que está Spring Bonnie en el inodoro. Hay que sacarlo del inodoro y destapar el inodoro. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Casi muero! ¡Ahí está! Me encanta que es la respiración del FNAF 2 eso. Yo creo que este juego lo tendría que haber hecho con una sola noche. Cinco noches es demasiado. Ahí va. Tendría que haber un sonido de pedo. Una cosa así. Ahí está. Foxy no usará el baño si alguien está mirando. Eso quiere decir que tenés que mirar la cámara. Bunny se agita con los olores. Aparece y si hay mucho olor. Balloon Boy sabe dónde estás. Van agregando animatrónicos. O sea, lo normal. Ahora igual el olor aparece más rápido. Se puso muchísimo más difícil ahora. El olor empieza a aparecer más rápido de todo el tiempo. Balloon Boy está por acá. Con Balloon tenemos que cerrar la puerta. ¿Se va? Ah, se va el toque. Listo. Se llenó el inodoro. Creo que no había que cerrar la puerta. No puedo correr como se solía hacerlo. No puedo correr como se solía hacerlo. Wtf, se está poniendo re difícil esto. Puedo usar... Ahí está, ahí está. Igual estamos bien. Vamos bien, vamos bien. ¡Changos! Y es la noche dos esto. No me imagino la noche cinco. ¿En el inodoro? Corremos. Corremos. Estamos en el inodoro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a correr en el inodoro. Tenemos un poquito de perfumito. Descargamos el pichín. Cerramos la puerta. Se va. Tiramos más perfumito. ¡Hácale! Hay un montón de espacio aquí. Me voy a tomar mi tiempo, dijo. Tremendo. Que hacía cagando a las 3 am. Bueno, un intento más, chicos. El de Foxy al final no entendí. Hay que mirarlo todo el tiempo. Creo. Ya fue, lo miramos a él. Acá hacemos esto un poquito. Es como que hay que hacer muchísimas cosas a la vez. Pillamos. Tiramos perfumito de vuelta. Lo miramos. Muy random este juego, la verdad. Pero bueno, está divertido. Me gusta, tiene muchas mecánicas juntas. Ahí. Uy, Freddy casi nos agarra, ¿eh? Le tiramos a Freddy olorcito. Oye, se llenó un montón el inodoro. Rapidísimo. Bueno, voy a tratar de descargar todo y ya fue. Tira un poquito de perfume. Hola. 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 Por suerte, el nenito se va rápido. Vamos las dos, gente. Ay, qué changos rayos. Hola. 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 No puedo correr como se acostumbra. ¿Por qué se llena de olor? ¡Rápido! Voy a concentrar en lo del... ...en lo del perfumito, porque si no... ¿Qué cocinen en la pizzería para que haya tantos problemas intestinales? ¿Cómo otra vez? ¡Pinche fredingui! ¡Cagón! ¡Pero dejame cagar, pib! ¡Qué malas personas! ¡No me dejan ir al inodoro tranquilo! ¿Perfumito? Creo que aguantamos, gente. Creo que aguantamos en el inodoro. Tenemos que agarrar, hacer sopapa con el... ¡Y apretar! ¡Y que no nos pase nada! Servido, gente. Hacer sopapa con el... ¡Qué juego bizarro! ¡Ahora otros más! Chica no es la más inteligente. Y a veces se confunde y aparece al frente tuyo. ¡Escóndete! Freddy se enoja y va al baño, pero usará el urinal. No hay que hacer ruido. Está muy bien hecho este juego. No sé, gente, si les gustó puedo seguir jugándolo. ¿Vamos a ver esta noche o algo así? O bueno, creo que hay que tratar de no usar mucho el inodoro para que Freddy no venga. Algo así era. El olor sube muy rápido ahora. Es muy clásico este FNAF. Cerramos la puerta. Es cinco noches en el inodoro. ¿Quién es ese? Me tenía que esconder con chica. Se mete igual al inodoro aunque haya alguien. Cinco noches en Skiddy Toilets. Último try, gente. Es verdad, chica no se da cuenta porque dice me meto en el inodoro. Es más, este es el inodoro de hombres. Ahí está. ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? ¡Ay! ¡Todos juntos me están haciendo cosas! Ahí está Foxy. ¿Qué onda? ¡Todos juntos, loco! ¡Todos juntos! ¡No puedo hacer nada! ¡Todos juntos! ¡No puedo hacer nada! ¡Es tan inodoro tapado! ¡Y no hice nada, Josh! ¡Ah! Es tan inodoro tapado. ¡Ah! Bueno, gente. Hasta acá le damos porque es re difícil, gente. Es así. Y aparte tengo que ir al baño un rato porque me estoy recarcando. Así que voy a tener cuidado porque por ahí me siento en el inodoro y me puede llegar a aparecer algún animatrónico. Así que tengan cuidado, sepan manejarse y si no, no vayan al baño. Se van a tener que hacer encima. ¡No! 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 ¡No!